¡Suscríbete al canal! Si acaso Isaac y poco más Y... Loco ¿Quieres dejar de irte para la izquierda? Mira Que se mueve sola, tío La madre que me parió Bueno, ven, que estábamos con Teresa ¿Se ha movido Teresa? Que era mercader, ¿no? Habían llegado los piratas ¡Lo ruego! ¡Hostia, puñetazo, ¿no? Vendedor callejero Pobrecillo ¿Más piratas? ¡Oyabu! ¡Oy! ¡Ya! Yo soy el capitán ¡Oyabu! Cerdo ponzoñoso ¡Hu! 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 Partenles la puta cara Ponme ahí el combate Ponme el combate Y los demás mirando ¿Qué me ha robado? ¿Vino arcoiris o algo así? Dios, qué mal está el mando, tío Ya basta, pipiola El fuerte siempre se come al débil Qué asco me dan los bullies, tío De verdad, qué ganas de patearles la boca Y eso que es un videojuego, ¿sabes? Es un calambre, eh En las minas de Maya, al oeste del pueblo Todos los personajes siguen el mismo patrón, ¿no? O sea, te cuentan su vida ¿Pasa algo, algún peligro? Tenemos que ir a una mina, una montaña, una cueva Al lado del pueblo y ya está Matar a un boss Todos siguen el mismo patrón, ¿os dais cuenta? No digo que sea malo, pero no sé Botella de vino Sal de la aldea por el oeste y dirígete a las minas de Maya Supongo que me acompañarán, ¿no? ¿No es alguna parte, pipiola? Es una locura, eh Nadie Nadie Bien dicho Ahora me imagino que puedo recuperar el control de mis personajes Voy con ella, mato a los piratas Fácil, ¿no? Yo te ayudaré Ah, vale, que me lo vendes, bobo Entonces tampoco me estás ayudando, me estás vendiendo Le daba así ¿Le puedo robar? ¿Has encontrado Guti? Ay, Dios mío, con el mando, tío Tengo unas ganas de tirar este mando por la puta ventana No os hacéis una idea, ¿eh? Lo voy a comprar, porque total, está todo barato Bien regateado, descuento 1 Paño, ¿qué es esto? Aunque es súper secreto A ver, ¿qué más tienes tú? Hierba dormidera Ugo coro, tío Pues ya estaría, ¿no? ¡Ay! Un saludo sin querer, perdón Pipiola Porque estoy enamorado de ti Ah, ¿qué más? ¡Por ti! ¡Por qué! Ah, mira, ya está Ahora que he echado un poco de esta hierba dormidera en el vino Me llevaré todas las mercancías robadas en cuanto se queden fritos Bla, bla, vale Teresa, supongo que jugaré con ella, ¿no? Me gusta Me gusta la perk De la tipa esta, ¿eh? Vale, vamos a hacernos la guarida de los piratas Y ya solo me quedarían dos personajes nada más, ¿no? Solo me quedarían dos personajes ¿Vengo por aquí? Bah, supongo que esto me lo hago con el pito, pero... Supongo que intentaré también... O sea, tengo que intentar que la tía suba de nivel, ¿no? Que poquito quita Y eso A pegarle con esto, ¿eh? No es débil, ¿no? Recoger Roba dinero a un enemigo A infligar daño a viento intenso a un enemigo A ver Mira, débil a viento Sería guay poder acelerar las batallas Eso me haría bastante, tío ¿Puedo equiparle algo a esta muchacha? Lanza Hombre, que si puedo ¡Pam! Lanza de plata Arco largo Ah, también utiliza arcos Rodela Casco Arradura de cuero Chalequito de bronce Y aquí, pendiente de certero Piedra alocuente Evita el silencio Uva curativa Tío, en todos los putos cofres Solo hay uvas Pesadilla, ¿no? Con las putas uvas Pum, pum, pum Pum Barrido Me lo he envenenado ¿De qué vas? Tonto Bueno Tampoco te seves, ¿no? Con la pobre Vale, es una cosa Defender Así tiras Eh, primero auxilio En ella Vale Vale Level 5 Tendría que farmear El que da Mil de experiencia, ¿eh? Farmear ese Vi en internet Que tenía, creo que Un 3 o un 5% De probabilidades de aparecer ¿Sabes? Tuve bastante suerte Que me saliera Eh Pero un caramba, ¿no, tío? Vale, no es débil a caramba, ¿no? ¿Farrido? Qué rico Qué poca experiencia 12 solo No merece la pena Yo creo Creo que ni merece la pena Pelear, ¿eh? Si me dan 12 experiencias Pero con la lanza Vale Es débil algún elemento ¿A cuál? No sé De 5 Buena margen Vale Vale, por arriba Cofrecito Así que los cofres Son literalmente Son literalmente Una pérdida de tiempo Hierba Uva Hostia ¿Qué es ese bicho? ¿Será débil a esto? No ¿A la lanza? No ¿A la espada? A la espada Me he equivocado Tiene que pegar con el arco ¿Al fuego? ¿Al fuego? ¿Al arco? No lo dudo, ¿sabes? ¿Al carámbano? No Aquí puede ser débil Tiene que ser débil Algún elemento ¿Me la acaba de dejar A uno de vida? Al fuego ya probé ¿No? Daguita, ¿no? No Quizá aviento Sí, aviento Le quito 3 Espérate Si la capturo Tortuga rocosa 5 Trueno Vigilante Me la voy a llevar Me la llevo 61 de experiencia Este seguro que era un rare ¿Sabes? Ay, coño Por ahí ya fue Ese boss era un rare Seguro Joder Hace el barrido Hostia Esta empieza a pegar Fácil Fácil Mira, en el camino a la cueva Casi la subo el 10 ya Uva curativa Es que los cofres, tío De verdad Uvas, uvas, uvas Es que me suda la polla La uva, tío Y esto Barrido Decepcionante Voy a poner el caramba No, a ver No Pum, pum, pum Fueguito No sé si era débil o no Supongo que no Este es duro, eh Ahí está Buenas tardes Vengo a partirte la puta cara ¿Me dejas pasar? Ay, el bracito A beber Y yo cuando estén dormidos Pues le rajas el puto cuello, ¿no? Callao un poquino, anda Que sí, que sí Oye... ¿Qué del camino está interesado? ¿Qué del camino está dentro? Ha! Ahora cuando se queden fritos Pues eso, les rajo el puto cuello, ¿no? Eso estaría bien, minas de maya Teresa ha encontrado 400... ¿Cómo? Que alguna alma es afortunada, dejó atrás, ponía Por la cara Mátale, coño ¿Quieres cortarle el cuello? Dale, mátale, mátale Eres tonta O tiene que saber muy bien por dónde es Están dormidos, tío No es débil la espada ¿Apaga? Tampoco A la lanza No A esto tampoco ¿A que son débiles, coño? Arco Vale, son débiles algún otro arma, ¿eh? Ah, vale No ¿Qué arma me falta por utilizar? Las he utilizado todas, ¿no? Mil pavos Me interesa bastante poco, esos mil pavos Vale, el viento no son débiles Barrido Nice Y a que son débiles, loco A la daga, ¿no? A la hacha tampoco Estoy bastante fuerte, ¿eh? Es que te juro que quiero averiguar a qué son débiles No, 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 no sé Lanza Lanza no Hacha Tampoco ¿Espada? Me falta la daga ¿Qué me falta, tío? ¿Qué arma me falta? Creo que el bastón Puede que haya un bastón Uvas curativas Te lo juro En todos los cofres Uvas curativas ¿Es que era esto? Ataca a todos los enemigos con un hacha Cuanto menos pegueten a las manos Ah, vale, es verdad Voy a hacerlo No está mal Y eso Joder Lo que pega a esto Llega a salir Barrido Igual les mato a todos Vale, no es débil a esto Arco tampoco Vale Bastante fácil, ¿no? O sea, cuando vienes aquí Para subir un personaje nuevo Es un paseo Ciruela y uvas Ciruela uvas Ciruela uvas Ciruela uvas Ciruela uvas Es que no hay otra cosa, tío Vale Antes de ir por allí Voy a poner el fuego, ¿eh? Vale Fuego y bastón Posiblemente sea Rico se va arrido, papi El veneno quita porcentualmente Quita de forma porcentual El veneno Te revienta Cuanto más vida tienes Eh, tengo que aprender habilidades, ¿no? Contigo no Contigo sí Golpea dos veces Al atacar a un enemigo Con una daga Además de... PH Yo qué sé Esto mismo, ¿sabes? Una habilidad de apoyo nueva ¿He aprendido esta? Y es ligero, ¿no? Ah, no, arrebatar, perdón El personaje que le equipa Recibirá el doble de botín Al usar habilidades de robo Recoger Not bad Tú también puedes Amputación Inflige un daño intenso Con un hacha a un enemigo Envenen un enemigo Durante dos turnos Me gusta esto, ¿eh? Tiene una habilidad de apoyo Resistir males Mejora la resistencia al veneno Sueño, confusión, ceguera Silencio, terror E inconsciencia Joder Y con ella Restaura tus PH y PV Y cura los estados alterados Joder Y puedo enseñarle otra Furia comercial Infliges daño del viento A todos los enemigos Otorga un PI A un aliado Probable de 100% Que el usuario Esquive un ataque físico Joder Para invocar mercenarios Al campo de batalla Dale, este Y luego le doy Lo de la invocación Tiene buena pinta eso Objeto sin fin Cuando un personaje Con esta habilidad Use un objeto Abre una probabilidad Del 25% De no consumir el objeto Eso está roto Es un cofre dorado Allí Compartir Débiles a fuego Esto Quiero probarlo Esto Quiero probarlo Venga Vale Buenas tardes Caballeros Vale No ¿Qué tienes? Uvas Ciruelas Te las puedes meter Por donde yo te diga Dinero, ¿no? Mermelada refrescante ¿Qué era eso, tío? Recupera por completo APU y PH A un aliado Está roto Está roto eso, ¿no? Voy a poner el caramano aquí Que poco quita, ¿no? La treza Sigue quitando súper poco Bueno, a ver Está a nivel 9 Vale Están los dos jefes Tío, pero Rajal es el puto cuello Mientras duermen Espero que hayas tesor en vuestros sueños No No deseas nada bueno Rajal es el cuello Se ha despertado uno ¿Qué maja eres? Bueno, sí Venga, pelear Bueno, estás calentando, niño A pelear Qué guapo el diseño, ¿no? De los tíos estos Vale, a ver Lo primero va a ser Habilidad de ladrón No es débil a daga Furia de flecha Vale, de atrás es débil al arco Vale, nice ¿A la lanza? Este es débil a la lanza Aracho también A la espada no va a ser ese A la daga tampoco Por la posición del arco Supongo que el gordete Ya será simplemente débil Algún elemento, ¿no? Tengo que romper a este Espérate, ¿puedo? Puedo romper a este ¿Y jugármelo a un carámbano? Ah, no es débil a carámbano ¿Puedo ser débil a hacha? No ¿A fuego? A fuego Furia comercial Débiles a viento los dos Vale ¿A carámbano? Me queda probar rayo, eh A rayo Y el gordete No sé si será débil Algún arma O algún elemento Que me falte, ¿sabes? Qué rico Mi colega me protegerá ¿Qué ha hecho eso? Ah, ha recuperado los P.I., ¿no? No, no sé No falles, coño Me ha dos llevo Rupturita Y rupturita Aprended a jugar, coño Están amarillos ya, los dos ¿Qué puedo quitar? ¿Puede que será un elemento lo que le queda al débil? ¿Al gordo ese? Ah, tengo que robar ¡Hostias! Voy a probar con el hielo 55-71 Venga, bobo En serio No Puedo envenenar No entiendo No entiendo ¿Quieres robar? ¿Quieres robar? Tot No entiendo No entiendo al poder todavía Piedra alma de hielo Vale, ruptura Vale, ruptura Gracias por ese doble hit Eh, primer auxilio Cúrala ella Tiene un montón Tiene un montón de vida Manos vacías Cierrola vigorizante No tienen nada los bosses Dale con esto igualmente Que seguramente le hace más daño Vale, a tu puta casa El ataque especial Bien, ya sé yo Tiene un montón de buffos Soy el cabrón Quiero probar La tortuga La palisita, ¿no? Era fácil este combate Ahora llega el capitán Hay que hacer Ese es un noble, ¿no? Era un caballero Todo pirata que se aprecie deberías haberlo Esa lanza azul Leon Bastrell Bastrell, eh Ya no soy pirata Los muertos no cuentan historias Ey, ¿eso no es una película de piratas del Caribe? Dead Man Tells No Tales Capitano Joja ¿Leon? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Sí Tu honor de mercaderia está a salvo ¿Qué te preocupes? que pesado con la pipiola vale, come la boca antes de irme estoy malito aquí estás esperando pipiola ¿que me va a dar de recompensa? que malito puedes coger lo que más te guste no, 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 no este me habla es un cuadro, ¿no? no, 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 no echa todos los que quieras masaca pero Teresa no se va a ir con él ahora es un huevo de dragón esta antigua ya no tiene mucho valor ¿que es? ¿pero que es? no me han dicho lo que es que bonito es este juego, eh? lo vi con mis propios ojos ah, es un libro o un diario o un diario espérate vuelve, vuelve a casa terminamos la misión, ¿no? voy a preguntar hasta hace unos años hasta hace unos años este hombre era un criminal famoso en todo el continente pero mientras ponía un robo en Aguascalmas pudo conocer la ciudad y a su gente y decidió dejar atrás un escrupuloso pasado aunque ahora lleve una vida honesta todavía conserva un profundo conocimiento sobre los ciudadanos tanto de los buenos como de los malos un objeto oculto ¿no había hecho esto ya? me extraña, eh ah, mira, está allí en el puerto creí que ya había hecho esto ahora es una puta uva en este juego no conocen otra cosa que no sean las uvas dame una manzana, coño en aquel libro está en los registros de un viajero que había llegado hasta los confines del reino hechizada a Teresa olvidó el tiempo y leyó hasta la última de sus aventuras así que partiré hacia el horizonte quiere partir ha dicho que se va lo ha quitado muy rápido perdón ya que ya 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 ¡Suscríbete! ¡Es imposible! ¡Es Es una digna hija de pu... Venga, hasta luego, cracks Un jogo ¿Vale? Aquí ojalá Hay un De acuerdo Con el equipo Pues ya estaría, mis panas Sal de la aldea por el este Vale Hemos terminado la historia de Teresa Bueno, ya basta, ¿no? Pero no solo cubrí la mitad de las páginas La otra mitad de que esté en blanco Pues la vas a rellenar tú, ¿no? Lo haré yo Me ha gustado realmente la historia de Teresa Me gusta el personaje Sí, sí, se habla, coño Adiós Mi aventura como mercader No ha hecho más que comenzar Comenzaré siguiendo los pasos De un viajero sin nombre Y viajaré hasta el fin del mundo Vale Pues ya estaría, ¿no? El punto de partida En busca de tesoros Capítulo 1 del viaje de Teresa Completado Lo dejamos por aquí, chavales Ok Espero que hayáis disfrutado el episodio La verdad He tenido mucho tiempo De parón La serie Por el tema de la muñeca Estaba grabando muy poco Y también por el verano, tío Porque encerrarme aquí Con olas de calor A grabar Era horrible Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chaito qs No 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 Gracias.